que no te dan ese respeto que no te dan ese momento en decir te pueden ver enferma y te dicen no no espera yo tengo mi trabajo que como tu jefe yo tengo mi trabajo así aguanta por favor después de estar muriendo de un dolor muy grave pero te dicen no 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 hoy no hay nadie que se haga responsable a la más así que por favor espera y tú sabes que la situación de salud no es esperar